A ver si hacemos silencio y lo escuchamos. Hola chicos, nos estamos preparando para la bicicleta de Espina la Solidaria. Qué bien. ¿Ustedes están preparados? ¿Ya acomodaron sus bicis? No se olviden vincar las gomas. No se olviden, eh. Pueden ayudar a sus hermanitos más chiquitos, porque ellos pueden participar con el pata a pata, monofacil y triciclo. Además, no se olviden de la familia, porque es una bicicleta familiar. Atraen mate para compartir una tarde diferente. Vayan anotando todo esto, así le dicen a la abuela, a todos. Estamos re contentos esperando el gran día, porque con la bicicleta lloramos a muchos chicos que están lejos, pero cerca de nuestro corazón. Claro. No se olviden, sábado 7 de septiembre a las 15.30 horas. Nos encontramos todos en el colegio para disfrutar y compartir un lindo momento y así ayudar a los más necesitados.